El concejal de la Alianza Verde, Holman Jiménez, en diálogo con Enlaces Noticias, explicó lo sucedido con la actuación de su colectividad, que lo deja sin voz ni voto en la Corporación Eglise durante un mes. Bueno, ya eso se había presentado hace unos meses anteriores, la medida se levantó, nuevamente se toma la medida, eso es un procedimiento. Pienso yo que hoy el Partido Verde, con diferentes personalidades que hay internas, hay unos intereses personales, y yo eso lo entiendo, y prácticamente son roles que yo tengo que asumir siempre en los diferentes estamentos políticos. Simplemente decirle a los amigos barranqueños, en especial a mi militancia, que hoy seguimos como concejales, seguimos gozando de nuestra curul, es una medida procedimental, ya se procedió a hacer la apelación, y eso es un trámite, o sea, eso es un tema que prácticamente, en el tema político uno tiene que saber asumir, eso no le veo mayor relevancia, afortunadamente. Asegura el concejal Jiménez que su partido lo sanciona porque no se ha ido en contra del alcalde Darío Echeverry Serrano. El tema prácticamente es por el tema político que está atravesando el doctor Darío Echeverry, todos conocemos la situación que está atravesando el alcalde de la ciudad, ningún barranqueño quisiera estar en el cuero que hoy tiene Darío Echeverry, prácticamente como Darío Echeverry ha sido investigado penalmente, el Partido Verde me aduce a mí como concejal que yo debo interponer denuncias en fiscalía, en diferentes entidades, donde prácticamente yo no soy el ente fiscal. Indicó el corporado que no sabe si el otro concejal de su partido, Luis Fernando Calderón, las haya emprendido contra el alcalde Echeverry, pues la sanción solo es en contra de su credencial. Pues la verdad no, son temas que tienen que preguntarle a él, la verdad yo respondo como concejal Holman Jiménez, no sé cuáles son los criterios que tendría él, pero hoy sí le digo a los amigos barranqueños que los que tienen que tomar este tipo de medidas o investigaciones hacia el señor alcalde debe ser la fiscalía, no un concejal. Nosotros como concejales pues tenemos el micrófono para hacer los diferentes debates de control político y siempre lo he venido haciendo, pero bueno, yo respeto y acato lo que establece el Partido Verde. Finalizó diciendo el concejal Jiménez que a pesar de no tener voz ni voto en el Consejo, durante un mes seguirá asistiendo normalmente a las sesiones del Cabildo.